No, el capítulo 18 dice que la gran prostituta cayó, 18-1, Apocalipsis, 18-1 Apocalipsis, la gran prostituta cayó. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue nombrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda. La gran prostituta ha caído, ha caído, es un proceso, los cristianos están siendo atacados, están siendo asesinados, vivían, incluso, tuvieron que vivir en Catacumba ¿cuánto tiempo? Pero eso, no iba a perder la esperanza, San Juan tenía que darle esperanza. Esa ciudad que los estaba matando, ese imperio romano que los estaba matando, tenía que caer. Y entonces cuando profetiza, cayó, cayó el imperio, cayó la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ciudad. Ahora vean en el capítulo 19, que después de que ya han muerto muchos santos y muchos mártires, ahora viene la restauración, ahora la iglesia de Cristo sale vencedora, después de que han muerto muchos. Sale vencedora la iglesia. ¿Y cómo sabemos qué es la iglesia? Por una palabra clave que da el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. ¿La señora no ha leído más? Déjenmela leer. Venga para acá. 19, 7. ¡Gocémonos! Después de tanto sufrimiento, después de tantas muertes, ¿qué dice el Apocalipsis 19, 7? ¡Gocémonos! Está dando una palabra de aliento. ¡Gocémonos! ¡Y alegrémonos! ¡Y alegrémonos! Nos habían perseguido, nos habían perseguido, nos estaban matando. Ahora gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y aquí viene la clave de la iglesia. Y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es la esposa de Cristo? ¿Y cómo sabemos que la esposa de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Usted se queda ahí. Vamos a comparar. Porque aquí dice, alegrémonos y gocémonos. Porque ahora... ¿Cómo es? Llegó las bodas del Cordero. Llegó las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Vamos a ver cuál es la esposa. 4.25. Perdón. 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo, amó a la iglesia. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y él es su salvador, salvador de la iglesia. Ella es su esposa. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Como Cristo hace con la iglesia. Ella es su esposa. ¿Y cómo sabemos que ella es su esposa? Versículo 31. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Como quién? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia es como el marido y la mujer. Uno solo. Y por eso dice, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Uno solo. La esposa de Cristo. Maridos, amen a su esposa. Como Cristo ama a la iglesia. Y se entregó por ella. Nadie puede aborrecer jamás. Los protestantes dicen, Cristo aborreció a la iglesia. No. Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Al contrario. Léanme otra vez el 29. El 29. Otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Léanme el 28 para saber de qué está hablando. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La dama. La sustenta y la cuida. Y nada más la aborrece porque es su esposa. ¿Qué dice el Apocalipsis? 17, 19, 7. 19, 7. ¿El Apocalipsis? Y el ángel me dijo. ¿Por qué te asombra? 19, 7, niña. Gozémonos y alegrémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Que se vista de lino fino. Versículo 9. Y el ángel me dijo. Ahora, el lino nuevo. ¿Y qué es el lino? Siga, el lino nuevo. ¿Qué es el lino? Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ah, la esposa que es la iglesia tiene santos. Pregúntelo. ¿Son los protestantes? ¿Dónde dejaron los santos? Las vestiduras de lino fino son las obras buenas de los santos. Su esposa que es la iglesia tiene los santos porque tiene las llaves del reino. Porque Cristo integró a todos los que se iban a salvar, lo integró a la iglesia. Porque Él vino para salvar a la iglesia. La ama, la cuida. Jamás la aborrece. Y ahora, escuchen lo que dice cuando usted y yo estamos en la iglesia. Versículo 9. A lo que estamos en la iglesia. Escuchen. Y el ángel me dijo. Y el ángel me dijo. Escribe. Bienaventurado. Escribe. Lo escrito, escrito está. ¿Y qué es lo que escribe el ángel? Bienaventurados. Bienaventurados dichosos. Los que son llamados. Los que son llamados. A la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados a la cena de la veda del Cordero. Por eso debemos estar en la iglesia de Cristo. Para poder estar en la cena de boda del Cordero. Y por eso el diablo me manda miles de sectas que se llaman iglesias. Para que yo me vaya con ellos y me pierda la veda del Cordero. Que su esposa, la iglesia, se ha embellecido con las obras de los santos. Por eso las sectas protestantes son instrumentos del diablo. Aunque no por maldad. ¿Usted cree que los protestantes están ahí por maldad? No. Los protestantes están por ignorancia. ¿Qué eran los protestantes antes de ser protestantes? Católicos ignorantes. Se metieron a protestantes. Dejaron de ser católicos pero siguieron siendo ignorantes. Pero no lo hacen por maldad. Ah, va a decir protestantes. Me voy a meter a protestantes porque le voy a hacer la competencia a Cristo. Y le voy a sacar a la gente para mandarlas para el infierno para servirle al diablo. Ninguno lo haría. Pero por ignorancia sí. Trabajarle por ignorancia al diablo. Eso sí lo hacen. Por ignorancia. Porque los católicos no han sido capaces de mostrarle con capítulos y versículos lo que dice la Biblia. Por la pereza comenzando por los curas y los judíos de leer la Biblia. Y los laicos ahí van a la pata con esa pereza para leer la Biblia. Entonces, queridos hermanos, yo les estoy mostrando a ustedes que la Biblia nos va señalando que Cristo fundó una iglesia. Que esa iglesia es importante para la salvación. Al punto que la Apocalipsis va terminando diciendo, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos ustedes y yo, si estamos en esa iglesia y podemos llegar al banquete celestial, al reino de los cielos. ¿No es eso lo que queremos? Pues tenemos que estar en la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. De miles de maneras Dios nos presenta que la iglesia es importante. Pero si todavía hay alguien que dice que la iglesia no es importante, miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo hago yo para darle la gloria a Dios? Metiéndome en evangélico, que me lo comprueba de un protestante. ¿Cómo se le da la gloria a Dios? ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Con pruebas bíblicas, de la Biblia Reina Valera. Para los católicos y protestantes que me escuchan en el mundo entero, ¿qué debe darle la gloria a Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios y no al diablo? Va. A él, otra vez, a él, no corran a mí, te vayas despacio, le voy a ponerme. Otra vez, a él, a Dios, a él, sea, sea, vamos a ver, ¿será qué? La gloria, listo. ¿Para qué de la gloria? Bueno, los protestantes dicen, cuando alguien le va a dar un aplauso, no, no me den ningún aplauso, la gloria es para el Señor, aplauso a mí, no, 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 la gloria es para el Señor. La gloria, a él, sea, la gloria, en la iglesia, ¿dónde? Otra vez, en la iglesia, ¿dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia, ¿qué hago? La Biblia, que es palabra de Dios, dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ahora un pastor, apóstol, profeta, evangelista, iluminado, que tuvo una revelación, aleluya, gloria del Señor, un día, le dijo, le dijo al Espíritu, ¡pamá, juro! ¡Que nombre, pastor! Para que fuente una nueva iglesia, vas a fundar mi iglesia verdadera, porque hasta ahora la iglesia estaba prostituida y perdida. Ahora, que nombre, pastor, va a dar la gloria a Dios. ¿Eso está escrito en la Biblia? No. ¿Y por qué inventan los protestantes eso? Porque hay tontos que le creen. Si no hubieran tontos que le creyeran, dejarían de existir los protestantes. Pero vean ustedes que aquí dice la Biblia, claro y raptado, a Dios se le da la gloria en la iglesia, que los protestantes dicen que no es importante. Porque ellos son más que Dios. Porque saquen su propia Biblia. Pero aquí la Biblia dice que un cristiano debe tener claro, otra vez, que a él se da la gloria en la iglesia. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Y por qué los protestantes se afanan de darle la gloria a Dios fuera de la iglesia? ¿Y por qué los protestantes quieren que los católicos se salgan de la iglesia? Si a Dios se le da la gloria, no dice, en cualquier iglesia. En todas las iglesias. A Dios se le da la gloria en ninguna iglesia. Que me tapen la boca. Quiero que me tapen la boca a algún protestante en el mundo. Con capítulos y versículos. No que me mientan la madre. Me pueden mentar la madre, pero tapenme la boca donde diga, a Dios se le da la gloria fuera de la iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Tapenme la boca. Yo les muestro lo contrario con la Biblia Reina Valera. Pero les estoy insultando. No, no les estoy insultando. Les estoy mostrando con capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea. Y el que tenga oídos oiga. Para que no se pierdan. Para que abran el conocimiento a la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres se sirven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. No es la verdad de un hombre que se llame pastor. Profeta, evangelista. Títulos se pueden poner. La verdad de Dios. Y la verdad de Dios es, a él, otra vez, a él sea la gloria en la iglesia. Y la verdad de los protestantes, para darle la gloria a Dios, tiene que salirse de la iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Si la iglesia no salva a nadie, y si la iglesia no es importante, ¿por qué San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos engañó? Que a Dios teníamos que darle la gloria en la iglesia. Yo no creo que San Pablo nos engañó. Yo creo que los protestantes los engañaron a ustedes. Porque yo creo que la Biblia es inspirada por Dios y es palabra de Dios. Y es útil para enseñar, como yo lo estoy haciendo. Para arguir, para corregir, para refutar, como yo lo estoy haciendo. Pero la palabra de los protestantes son palabras de un mortal, como ustedes y yo, que mañana se lo tragan los gusanos, igual que ustedes y yo. ¿Por qué creerle a ellos? ¿Por qué? Porque es un placer, a mí que me importa. A tu profeta, evangelista, a mí que me importa. Te pueden colocar el nombre que quieran. Te pueden colocar el nombre de Dios, si quieren. ¿A qué me importa? A mí lo que me importa es que eso es un mortal, igual que ustedes y un mentiroso. En la verdad está sustentada y escrita, pero tengo capítulos y versículos. Si no está en la Biblia, no me crean. Los protestantes me odian, pero no me pueden refutar. Se mueren de rabia. Me maldicen, me mandan para el infierno. Pero no me pueden refutar. Ahí lo van a ver. Aquí hay bastantes protestantes. Ya han hablado conmigo, que quieren hablar al final. Ahorita después del receso les vamos a dar chance. Que me refuten. No que me insulten. Que me refuten. Que me den capítulos y versículos y digan, mire, aquí dice, la iglesia no salva a nadie. Listo. Aquí dice, a Dios se le da la gloria fuera de la iglesia. Mire, aquí dice que Jesús le dio las llaves del reino a los protestantes. O a todas las iglesias. Que me refuten. No que me maldigan. No que me insulten. Y vayan, pues, preparando, porque ahorita después del, ¿cómo que se llama? Del receso. El micrófono es para los protestantes. Para que hagan sus preguntas. Para que refuten y para que meten con capítulos y versículos lo contrario. Y ustedes van a ver, se lo abierto de antemano, ustedes van a ver, que ningún protestante me puede refutar. Con Biblia. Me puede refutar llegar a decir aquí, el curador es mentiroso, todo lo que dijo es mentira. Porque la Biblia dice, aleluya, voy al Señor, que eso es mentira, que no sé qué tú estás. Pero no me puede dar capítulos y versículos. Porque ellos tienen alabia y hablan y hablan, pero no tienen capítulos ni versículos. La doctrina de los protestantes no está en la Biblia. No la pueden sustentar, como yo lo hago con capítulos y versículos. Ese es el insulto más grande. Eso no me lo perdonan los protestantes. No me lo perdonan. Ustedes dicen que yo los insulto, que yo los maldigan. No, no. Yo les canto la verdad. A Dios la gloria, otra vez. A Él sea la gloria en la Iglesia. En la Iglesia. En Cristo Jesús. Y los protestantes dicen, solo en Cristo, en la Iglesia no. Nosotros le damos la gloria a Dios en Cristo. No, dice, en la Iglesia y en Cristo Jesús. Porque la Iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que lleguen los protestantes? Por todas las edades. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta que aquí no hay cabida para decir que a Dios la gloria en la Iglesia hasta que lleguen los protestantes? Aquí no hay cabida para decir que a Dios se le da la gloria en la Iglesia hasta que lleguen los protestantes. ¿No? Y cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, año 1492, que me diga cualquier protestante cómo se llamaba su pastor que existía en ese tiempo. ¿En qué parte del mundo? Son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Porque a Dios se le da la gloria en la Iglesia. Por todas las naciones, en todos los tiempos. ¿Y cómo termina diciendo? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué significa Amén? Que así es y así será aunque los protestantes protesten y digan todo lo contrario. ¿A mí qué me importa? La Palabra de Dios se cumple. Y vamos a ser juzgados por la Palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la Palabra de Dios.